Es el Yer, con el MC Yetro, ya te la sabes Soy migrante ante la suciedad, pero persona ante todo el mundo Mis derechos son todos los mismos, no me veas como algo distinto Dejé lo que más quiero, mi familia, mis amigos, vine en busca de lo mío No me he dado por vencido, si sonrío por mi esfuerzo porque Dios está conmigo Me persino, no me olvido que mi madre un día me dijo que los cielos iluminen tu camino Comprendo que no es fácil, he labrado mi destino, no he venido a robarte Yo trabajo por lo mío, lucharé por mi presente, por mi gente y por cualquier paisano sigo Soy migrante ante la suciedad, pero persona ante todo el mundo Mis derechos son todos los mismos, no me veas como algo distinto Salgo de madrugada para buscar un futuro, si bien el sueldo no es bueno y esto sea más crudo Soy deliberante por la vida en busca de insumo, para dar lo mejor a mi familia y no me falte ni uno Por más barreras que me pongan yo voy a seguir El sueño americano no inicia solo con salir Voy a lograr las metas que les prometí A mi madre y mis hermanos no me verán más sufrir Yo ando por Brooklyn, New York City, Bronx, Queens Con los riesgos que me conlleva manejar ahí Pues son muchos mis colegas que ya han muerto así Con la imprudencia de choferes que no nos respetan Soy migrante ante la suciedad, pero persona ante todo el mundo Mis derechos son todos los mismos, no me veas como algo distinto Me puede lo que pasa, lo que hoy estoy viviendo Mi tierra está llorando por aquellos que partieron Las aceras son testigos de los sueños que se fueron Las promesas no se dieron, en segundos se perdieron Se inventaron un delito, el color que tengo, la tristeza va en mis ojos Por todo lo que vieron, un abrazo para ustedes Que no volvieron un orgullo ser latino Hoy toca estar unido Soy migrante ante la suciedad, pero persona ante todo el mundo Mis derechos son todos los mismos, no me veas como algo distinto Salgo de madrugada para buscar un futuro Si bien el saldo no es bueno y esto está más crudo Soy deliberante por la vida en buscar insumo Para dar lo mejor a mi familia y no me falte ni uno Señor, tú que haces brillar el sol Danos el pan de cada día Nosotros los ciclistas deliberantes Te pedimos que nos llenes del aire de tu espíritu Y tu amor, para que nos guíes con tu sabiduría O el camino en carretera Que la armonía de nuestra mente nos permita cada día Llegar a nuestra meta Y así, al final de la gran carrera de la vida Amén